Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, esta es la tercera semana de Mamá en Reconstrucción. Vamos avanzando, hubo una buena llamada de atención. Nosotros estamos muy contentos, pero en especial yo estoy desilusionado. Porque tú eres la voz de millones de mujeres que están afuera. Entrenaste más o menos 25 minutos, estuvo bien. Quemaste alrededor de 300 a 400 calorías. Estuvo bien, un aplauso. Pero unas barritas, un mazapán y un refresco tienen 800 calorías. Cada una. Y te lo comiste en tres minutos. Es en serio. Creo que Nat entendió en qué estaba mal, que era lo que no estaba funcionando. Se ha esforzado muchísimo. Ya empieza a tener como otra actitud completamente. Estas dos semanas que vienen van a ser muy, muy importantes para que se desarrolle y para que ella ya empiece a ver esos resultados que estamos buscando. Y algo muy interesante que vamos a tener en esta semana es una competencia. Va a entrar a su primera competencia de CrossFit. Va a saber lo que es estar trabajando con juez, bajo presión. Se va a divertir muchísimo, pero sobre todo va a ser una satisfacción para ella. Porque casi no estamos acostumbrados a competir. Cuando tú compites en algo, aunque siempre es muy bueno competir contra ti mismo, te da otro tipo de perspectiva de la vida. Bien, mamá en reconstrucción, a tres semanas de haber dado inicio. Estamos aquí con un cambio realmente importante de Natalia. En donde después de ese regaño o llamada de atención, como lo quieran ver, reaccionó. Reaccionó de manera positiva, comprendiendo el por qué muchas veces hay que soportar el dolor. Hay que soportar el cansancio. En alguno de los entrenamientos nos desafía realmente dar un poco más allá, dar la milla extra. Y este fin de semana la vamos a desafiar y a retar a que participe en nuestra competencia de B1 Games. Y en esta competencia se va a enfrentar a sus miedos, a sus dolores, a su cansancio. Pero sobre todo a el compartir con alguien más que está sintiendo lo mismo. Pero superar no el tiempo de los demás, superar su propio tiempo y su propia estima, su propio esfuerzo. Los esperamos para que la acompañen, para que le echen porras. Es lo que también a ella le hace falta, que la estemos motivando, que la estemos haciendo sentir parte de un gran proyecto. Y tú que estás del otro lado, eres parte importante para ella. Así que te esperamos para que ella haga sus grandes cambios a partir de estas dos semanas que vienen, que son cruciales para generar el cambio. Su entrenamiento incrementa. Su entrenamiento no va a ser de una hora, va a ser de dos horas en algunos días. Y vas a ver ahora sí lo que es entrenar sobre el cansancio y la fatiga. Y esperamos que el domingo te vaya muy bien de la competencia. Gracias y nos estamos viendo. Hola soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.